Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de Abón de Campaña 9. Por acá ya tengo mi cajita abierta y voy a pasar a mostrarles lo que me encargaron. Bueno, por acá tengo unas bolsitas. Bueno, esta es una caja para regalo y estas son bolsitas. Tengo una camiseta modeladora Black Lace. Por acá tengo una caja de jabones Encanto, glamurosa y cautivadora. Nueva fragancia, jazmín imperial, de 4 unidades de 80 gramos cada uno. Bueno, tengo por acá dos Eau de Toilette, Essent Mix, Tutti Frutti. Un par de medias deportivas masculinas. Una loción corporal, Today, Tomorrow, Always, The Moment. De 90 mililitros. También una loción corporal, Far Away Beyond. Un Eau de Toilette, Abón, Black Suede, Hot. Masculino. Un rolón, Black Suede. Una colonia refrescante, Black Suede. De hombre. Un rolón, Black Suede, Hot. Que este venía en kit, con el Eau de Toilette. Un Eau de Parfum, Attraction One Fresh. Un Eau de Parfum, Today, Tomorrow, Always, Absolute. Un gel de limpieza facial, 3 en 1. Un gel de limpieza facial, 3 en 1. Un desodorante en aerosol Bueno, tengo dos de estas. Y por acá tengo otra más. Me parece que una me debían de una campaña anterior. Bueno, por acá tengo una Cold Cream, crema de limpieza facial, 3 en 1. También de esta línea Among Care. Un Imari Rouge. Un Secret Fantasy Stories. Este lo pude pedir en preventa y ya en la próxima campaña sí salen en el catálogo. Bueno, por acá tengo una muestra de shampoo, aloe, hidratación y brillo. Otra más. Tengo por acá una cadenita, un collar plateado, dos corazones. Bien así en esta cajita. También me encargaron el anillo Priscila. Por acá tengo un Eau de Toilette Pur Blanca Essence. Un bálsamo labial de frutilla a bon color trend, que este lo pedí para mí. Me encanta el gustito que tiene. Es riquísimo. Anteriormente había comprado este y el de cacao y la verdad que el de cacao tiene un gusto muy fuerte que no me gustó para nada. Pero este de frutilla es riquísimo. Bueno, por acá tengo un Eau de Acá tengo una crema para pies. Reparación extrema de talones agrietados. De la línea Footworks. También tengo una loción perfumada para el cuerpo. Today, tomorrow, always. Un esmalte turquesa, que este lo había pedido para mí, pero no sé si es del color que más me gusta. Vamos a ver cómo queda en las uñas. Vamos a ver cómo queda. Porque me había quedado así un colorcito turquesa. Me parece que quería un turquesa más turquesa. Este me parece medio apagadito. Bueno, veremos cómo queda en las uñas. Y bueno, también pedí un esmalte negro y uno rojo para mí, porque la verdad es que tenía un montón de esmaltes rosa, fucsia y no tenía ni un rojo. Me había quedado sin rojo y me había quedado sin negro, que son como básicos. Así que estos tres esmaltecitos los vi en promo y los pedí para mí. Bueno, por acá tengo la revista de Campaña Once, la de cosmética, Fashion on Home y la revista Boom Contigo, de Campaña Once. Por acá tengo una máscara para pestañas, Gravity Free, una máscara para pestañas Volume Max, Super Shock. Un lip tint labial de la línea Power Stay, de estos me encargaron tres tonos. El She's a Natural, el tono Love with Fashion, el tono She's a Natural, que es como un rosadito nude super, super natural. Y el tono Kisantel, que es un rojito. Bueno, por acá también tengo unos delineadores de Avon Color Trend, estos delineadores retráctiles, que me encargaron dos azules, uno marrón y uno negro. Por acá tengo los delineadores en gel para ojos, que pedí para mí, en los tonos Black, Negro y el tono Tropical Teal. A ver si los puedo abrir, les voy a hacer swatches. Vi que eran de larga duración, a prueba de agua, y me llamó la atención probarlos. No son retráctiles estos, sino que se les saca punta. A ver. Uff, lo rompí todo. Es bastante suave, es muy suave. Es muy, muy suave la textura, como corre sobre la piel. Lo apreté un poquito más y lo rompí todo, pero el color es hermoso. Es súper pigmentado y es como metalizadito. Lindo. Bueno, así que este es mío, después lo voy a probar para los ojos. Y bueno, y pedí el negro, que el negro es negro, pero este es hermoso. Bueno, y por acá tengo medias con diseño masculinas, dos pares. Y eso es todo. No me quedó más nada en la cajita. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó, no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.